¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo. En los inicios de este canal ya nos dedicábamos a hacer resúmenes de historias de videojuegos, platicando el lore en general. Este año quiero hacer remake de algunos videos que tenían estilo diferente, porque creo que vale la pena armarlos de nuevo con el estilo actual. Algunos remakes que quiero hacer son de los videojuegos Red Dead Redemption, Metal Slug, King of Fighters o el que hoy te vamos a narrar, Silent Hill, que se arme la historia de pueblitos llenos de terror y mucha niebla. Por favor hermanito, púchale play. Había una vez un hombre llamado Harry Mason, que junto a su esposa Jodie, encuentran una bebé abandonada. Ambos deciden adoptarla con el nombre de Cheryl Mason, y vivieron felices por un tiempo hasta que la esposa murió y Harry con la niña se quedaron solitos. Pronto las cosas van a cambiar, porque el padre decide llevar a la pequeña a un pueblo vacacional llamado Silent Hill. Ahí andaban con que pasamos unos días tranquilos, y ya de regreso te compro si quieres un micro hornito. ¿Cuándo entonces? ¡Mocos! ¡La Llorona! Después del accidente, Harry despierta en medio de Silent Hill, bastante preocupado porque Cheryl ha desaparecido, y además una niebla misteriosa lo cubre todo, lo que hace bastante difícil explorar el lugar. Aún así, Harry se las arregla para ver a Cheryl a lo lejos, que corre que corre hasta un callejón. Aquí las cosas comienzan a ponerse bien raras, porque al seguir a la niña, Harry se adentra más y más en este lugar, mientras todo se oscurece a tal punto de que no es posible ver nada sin una linterna o algún encendedor. Las rejas parecen ensangrentadas, una silla de ruedas y una cama de hospital andan ahí abandonadas. El padre sigue su camino, pero se va a ir para atrás, cuando encuentra un cuerpo mutilado y quemado. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? En este momento unos monstruitos pequeños con cuchillos aparecen y rodean a Harry, que al no poder escapar, muere. Este no es el final de Harry Mason, su camino por la oscuridad de Silent Hill apenas comienza. ¡Métele la intro! Nuestro protagonista se despierta en una cafetería algo confundido. ¿Lo que acaba de pasar fue solo un sueño? Aquí es recibido por una mujer policía llamada Sybil, que viene del poblado vecino, Brahms, y que viene a investigar por qué un pueblo tranquilo ahora parece abandonado y está lleno de monstruos. Oye, dice el Harry, ¿has visto a una niña pequeña? ¿Chaparrita? ¿Pelo negro? No, dice la policía, y no se te ocurra salir porque afuera hay muchos peligros. Entonces debo encontrarla rápido, dice nuestro héroe. Mi niña ya fuera en peligro y yo aquí descansando, no me jodas. Como no hay otra opción, Sybil le presta una pistola recomendándole que no ande disparando a lo tonto, porque con tanta niebla podría lastimar a alguien. La policía se va. Harry tomó un mapa, un cuchillo y unos yakult que le servirán para curarse. Y entonces se va también. Cuando está a punto de salir, una radio portátil comienza a sonar con estática. Y entonces... ¡Ah, su pinche madre! ¡Qué susto que me metió! ¡El Batman rojo! Harry se carga plomazos la cosa esta y toma la radio, pues al parecer el sonido de estática le avisa si hay enemigos cerca. Luego sale a las calles donde se encuentra con más de estas cosas voladoras y también perros sin piel que lo atacan nomás al verlo. ¡Ja, ja! ¿Perros traviesos? Nuestro héroe vuelve a aquel callejón macabro donde encuentra el cuaderno de dibujo de su hija y donde encuentra también una pista que lo lleva a la escuela de Silent Hill. Después de abrir una puerta de tres candadotes, nuestro héroe se dirige a la zona escolar, pero en el camino el pueblo vuelve a oscurecerse y las criaturas se vuelven todavía más salvajes. ¿Qué carajos está ocurriendo en Silent Hill? ¿Por qué amanece y se desamanece? ¿Por qué pareciera que el pueblo se transforma? Eso lo explicaremos más adelante, ¿ok? ¡Está bien! Como puede, el Mason llega a la escuela y encuentra varias pistas en forma de cuadros, escrituras con sangre y chingos, chingos de puertas que no se pueden abrir. ¡Oh, sí, cierto! También encontró un acertijo que se resolvía con un piano donde todo el mundo se atoró. La solución a este acertijo es muy complicada y por eso mejor no la voy a explicar. ¿No te sabes la solución, ¿verdad, Fede? La neta, no, güey. Nuestro héroe resuelve todos estos acertijos y poco a poco se las arregla para avanzar, a pesar de que se encuentran más cosas raras como sonidos de gente llorando en baños o fantasmitas chaparritos que se tropiezan. ¡Oh! Pero las cosas se van a poner peores cuando después de abrir la puerta del reloj que está en el patio, Harry atraviesa un túnel y sale a lo que parece ser una versión maldita de la escuela, como si hubiera entrado a otra dimensión. Las paredes están oxidadas, otra vez aparecen cuerpos mutilados, los chaparritos con cuchillos vuelven a atacar y de los blockers salen cadáveres. ¡Qué miedo! ¡Qué terror! decimos todos. Como puede, Mason llega al cuarto donde se encuentra el boiler y ahí nota un cuerpo calcinándose en medio del lugar. Pero no hay tiempo para fijarse en esto, no, no, no. Ya que Harry es atacado por algo así como una lagartija mutante gigante. Aquí se van a armar los primeros guamazos contra un reptil DJ evolucionado. Pareciera que este gigante era invencible, pero afortunadamente Harry había encontrado un cuento infantil minutos antes, que hablaba de cómo un monstruo era vencido cuando abría su boca. ¡Sas en todo el hocico! dijo el Mason. Con esta cosa derrotada, una niña con un uniforme de colegial aparece por unos segundos y se desvanece. Yo no entiendo un carajo de lo que está pasando, dice el Harry. Y como ahora se ha quedado sin pistas, decide explorar en los alrededores. Salgo que salgo, camino que camino. Después de unos minutos, escucha las campanas de una iglesia a lo lejos, así que decide entrar para ver quién o qué es el responsable del ruido. Dentro de este lugar, encuentra un personaje importante, Dalia Gillespie, una señora con aire de loca que se pone a decir que la llegada de este hombre había sido presagiada. Ella comienza que el siguiente destino de Harry debe de ser el hospital, y le deja como regalo un objeto antiguo conocido como Flauros, con el cual, según ella, puede vencer a la oscuridad del otro mundo. ¿Qué es el otro mundo? Pues supongamos que es esa apariencia macabra que toma al pueblo cuando está a oscuras. Yo no entiendo nada. No te preocupes, Patricio, nosotros se lo explicaremos un poco más adelante. Nuestro héroe con zapatitos de charol llega al hospital, y ahí se encuentra con un doctor trajeado llamado Michael Kaufman. Oye, dice el Harry, ¿Has visto una niña pequeña, chaparrita, pelo negro? No, dice el doctor. Bueno, al menos sabes qué carajos está pasando en el chincado pueblo. No, vuelvo a decir el doctor. Según él, se fue a echar una siesta, y al despertar el hospital estaba abandonado y lleno de monstruos. Yo digo que ya se murió tu nena, dice el Michael. Mira nomás la de monstruos que hay. Así dijo. Luego tomó su maletín, y que se va. Harry se pone a explorar el hospital, y encuentra un líquido rojo que mete en una botellita nomás por si acaso, porque esta cosa se ve importante. Luego trata de usar el elevador al primer piso, pero la puerta al salir está bloqueada. Bueno, vamos al piso 2, también bloqueado. Piso 3, también bloqueado. Bueno, pues todo está bloqueado, mejor ya vámonos. ¡Ah, caray! Decimos todos que al entrar de nuevo al elevador, Harry se encuentra un nuevo botón que antes no estaba. El botón que lo llevará al piso número 4. ¡Ay, no! Otra vez se puso todo raro. Yo ya no juego. ¡Apaga el play! ¡Apágalo! Así es, perros. Harry llega a este nuevo piso, y otra vez el lugar parece poseído por el pinche diablo. El lugar luce oxidado, víboras salen de las paredes, hay acertijos por todos lados, y para acabarla de joder, aparecen unas enfermeras y doctores asesinos con bichos en la espalda. No se preocupen, Harry es cabrón. Encontró un martillote, y se los chingo a todos a puro macanazo y balazo. Avanzo que avanzo, bajo que bajo. Mason baja hasta una habitación abandonada, donde encuentra el retrato de una joven llamada Alesa, que es muy parecida a la niña que vio antes al salir de la escuela. Luego abre una puerta que estaba bloqueada con llave, y encuentra una joven enfermera llamada Lisa Garland. ¡Hola, enfermera! Lisa tampoco tiene idea de lo que está pasando por el pueblo. Ella simplemente se desmayó, y al despertarse el hospital, ya estaba vacío. Oye, princesa, dice el Harry, ¿has visto a una niña pequeña? Chaparrita, pelo negro. No, dice la enfermera, que para variar tampoco sabe qué es lo que está pasando. La rubia también menciona que el sótano es un lugar al que está estrictamente prohibido entrar. ¿Se acuerdan del sótano? El lugar donde había una foto de la joven Alesa. Harry estaba a punto de mencionar lo que encontró en ese lugar, pero en este momento la cabeza empieza a dolerle y entonces se desmaya, solo para despertar en un lugar completamente diferente. ¿Estaba sueñando? ¡Mocos! En eso andaba pensando el Harry cuando nuevamente aparece Dalia Gillespie para anunciarnos que la oscuridad está consumiendo al pueblo entero gracias a marcas extrañas que están en el suelo repartidas por todo Silent Hill. Dalia nos explica que estas marcas representan a un demonio muy malvado llamado Samael, que no sabemos si es el diablo tal cual, pero de que es malo, es malo el cabrón. Dalia le pide a Harry que detenga que las marcas sean completadas antes de que sea demasiado tarde. Investigo que investigo, corro que corro. Mason encuentra una tienda de antigüedades donde descubre un pasadizo secreto y se reencuentra ahí con Sybil que nos dice que sigue en el pueblo porque los caminos de salida están bloqueados. También menciona que vio una niña pequeña caminando hacia el lago pero no pudo alcanzarla. Mason le pregunta si conoce a la tal Dalia que se la pasa hablando del diablo y cosas satánicas. La policía no la conoce pero recomienda no tomarla en serio porque seguro es una de las tantas drogadictas de Silent Hill. Y es que no se los dije pero al parecer el pueblo es algo famoso por distribuir droga y vendérsela a los turistas. Pinche pueblito desmadroso se han de poner las pedas bien locas. ¡Vamos güey! ¡Ah señor! ¿No está viendo que está bien peligroso? ¡Vamos! Nuestro héroe entra al pasadizo y encuentra un altar bien macabro que le da dolores de cabeza y lo hace desaparecer. Pobrecita Sybil ya no lo encontró. Harry aparece una vez más frente a Lisa que le cuenta un poco de la historia de la señora Gillespie y de Silent Hill como que Dalia aparentemente perdió a su hija en un incendio o como que antes de ser un lugar turístico los habitantes de Silent Hill pertenecían a un culto que se ha rituales de magia negra. Una vez más Harry despierta en un lugar diferente y ya no sabe diferenciar entre la realidad y sus sueños. Tal vez después del accidente se quedó dormido y todo está pasando en su mente aún así no puede darse por vencido y decide ir al lago solo que el camino está bloqueado así que tocará buscar alguna otra salida. Seguramente la Lisa real sabe alguna solución sí sí sí. Así Harry atraviesa un centro comercial en donde alcanza a ver a Cheryl en unos televisores gigantes luego se chinga un gusano gigante y por fin regresa al hospital donde Lisa explica que existe un túnel que lleva al lago por las alcantarillas de Silent Hill cerca de la escuela primaria. Otra mucha complicación dice nuestro héroe que avanza hasta la entrada del túnel pero el camino está bloqueado por un insecto volador gigante evolucionado criminal mutilador. ¡Quitese pinche mosca! dice el Harry aquí se van a armar los guamazos contra este bicho. La mascota es vencida y por el momento el pueblo regresa a su estado normal. Harry ahora sí llega a las alcantarillas corriendo por chingos de túneles y evadiendo unos bichotes que salían del drenaje y desde los techos. Al salir termina la zona turística cerca del lago y en un edificio encuentra de pura casualidad varios paquetes de droga en una caja fuerte. Después llega a un motel donde encuentra la moto del Dr. Kaufman y de donde saca un frasquito con un líquido rojo muy parecido al que encontró en el hospital. En ese momento llega el doctor y al ver lo que tiene Harry en sus manos se cabrea y se lo quita. ¡Jaja! Viejo loco dice el Harry que se acuerda de que andaba buscando a su hija y sale a explorar las calles. ¡Hijo de su madre! Aquí las cosas se van a ir a la ñonga porque el pueblo entero cambia con un suelo cubierto de rejas industriales y es aquí donde Harry se da cuenta de que tal vez no está entrando a otra dimensión tal cual. Más bien el pueblo está cambiando basado en las pesadillas de alguien más. Nuestro héroe encuentra a Sybil y le comenta esta teoría pero la conversación es interrumpida una vez más por Dale Aguilespi que les confiesa que un demonio está por consumir toda esta tierra y el mundo mundial. Según la señora la única forma de salvar la realidad es derrotando a Samael el cual ha tomado la forma de una niña llamada Alesa. Harry se envía a un faro cerca del lago mientras que Sybil se lanza a investigar a un parque de diversiones buscando a Cheryl. En la cima del faro nuestro héroe se encuentra otra vez con Alesa que acaba de invocar otra de estas marcas raras en el suelo y luego desaparece. Harry se regresa al punto de reunión y como Sybil no ha regresado decidirá buscarla al parque de diversiones huevos Harry si la encuentra pero este ya no es Sybil uno de estos bichos raros se pegó a su espalda y ahora la policía está poseída no se preocupen Harry puede salvarla se acuerdan de aquel líquido rojo en el hospital nuestro héroe se le lanza a Sybil lo que expulsa al bicho y nuestra policía rubia sobrevive decimos todos viva la sangrecita abajo los poseídos ahora que salvó a su compa Harry se dispone a seguir buscando a su hija pero aquí se va a ir para atrás cuando se encuentra frente a frente con nada más y nada menos que Alesa no me importa que eres o quien eres dice el Harry solo te pido una cosa deja que Cheryl se vaya huevos la fénix de X-Men en este momento la reliquia Flauros comienza a brillar recuerdan esta cosa la que obtuvimos en la iglesia el triangulito suelta un rayo que debilita a la joven y en este momento reaparece Dalia Gillespie revelando que Alesa es su hija entonces la regaña por haberse portado mal pero agradece que este hombre la haya ayudado ¿de qué hablas? dice Harry yo no entiendo nada Dalia ignora a este hombre y entonces un brillo envuelve a las dos mientras la señora dice que llevará a su hija a casa Harry vuelve a despertar junto a Lisa que de la nada tiene una agencia enorme por ir al sótano porque siente que ya había estado antes ahí nuestro héroe la sigue hasta este lugar y la encuentra toda rara diciendo cosas sin sentido como ahora lo entiendo porque yo sigo viva mientras todos los demás están muertos la enfermera comienza a llorar para que Harry se quede con ella y la salve mientras su cara y cuerpo comienzan a sangrar Harry corre despavorido y segundos después se encuentra con el diario de Lisa donde ella narra que ya quería renunciar a este trabajo pues la pusieron a cuidar de una paciente quemada que tenía heridas que no sanaban esto no es todo Lisa también nos confiesa que era adicta a las drogas de hecho en otro cuarto del sótano Harry encuentra un libro con información de una flor llamada White Claudia que se usaban en ritos religiosos con el extracto de sus semillas que funcionaban como un potente alucinógeno Harry también encuentra un video donde Garland nos cuenta más sobre aquella paciente con quemaduras la cual inexplicablemente se mantiene con vida las cosas se ponen más y más viajadas cuando Harry entra a otro cuarto y tiene una visión donde Dahlia Kaufman y otros dos doctores hablaban alrededor de una camilla diciendo varias cosas que no entendemos según Dahlia todo va acorde al plan en el vientre de la persona en la camilla ya está incubada una entidad oscura así es amigas tampoco entendí nada aguanten un ratito más ya casi les explicamos Harry sigue su camino y resuelve un chingo de acertijos para conseguir varios objetos que abrirán una puerta tuvo que tomar fotos vencer a monstruos en armarios y chingarse en más enfermeras locas al final abre la puerta y encuentra a Dahlia al lado de un cuerpo quemado en silla de ruedas Harry pregunta ¿dónde está su hija? a lo que Gillespie contesta que ya ha visto a Cheryl varias veces solo que ahora está restaurada a su forma original la doña revela que ha mantenido a su hija a Lesa con vida durante 7 largos años sufriendo un destino peor que la muerte porque está atrapada en una pesadilla en su interior tiene una criatura que solo está esperando nacer para conquistar el mundo el cuerpo en silla de ruedas y a Lesa colegiala se fusionan en una sola mujer de blanco no ni mercas dice Kaufman que en este momento aparece con aquel frasquito que le quitó a Harry el doctor le avienta la botella a Lesa y las cosas se van a ir a la ñonga porque de su cuerpo surge un demonio chivo al lado mutilador espectral de evolucionado mamadísimo hokage criminal super saiyajinesco endemoniado a como chingas dice el Harry que prepara su riflote y está dispuesto a vencer a este pinche chivo con alas oiga no me jodan ya están los guamazos finales y yo no entendí un pito de lo que está pasando en el juego solicito que alguien me explique solicito contexto y sin tragarme la porque ya traigo licencia para pedir el contexto bueno bueno ya antes de los guamazos finales te vamos a explicar todo el contexto porque ni Harry se enteró ni tampoco nosotros venga la historia venga la explicación Silent Hill fue conocido como un pueblo vacacional que los turistas visitaban para encontrar tranquilidad lo malo es que el pueblo tenía un lado oscuro un culto bastante raro que adoraba un demonio llamado Samael para sostener las operaciones de este culto sus miembros comienzan una red de drogas que se conoce como White Claudia con la cual cumplían dos cosas generar dineros para el culto y atraer a más posibles miembros a su organización y cuál era la meta de este culto traer a nuestro mundo al demonio Samael para comenzar el juicio final y que los elegidos vivieran en una especie de paraíso terrenal aquí es donde aparece Dalia Gillespie uno de los miembros más importantes del culto que es la madre de Alesa Gillespie una niña muy especial porque desde muy pequeña tenía poderes psíquicos ¡Ay cabrón! por estas cualidades Alesa es elegida por el culto como el candidato perfecto para traer a Samael al mundo pobrecita Alesa no quería que la usaran para rituales satánicos pero su madre la engaña e inicia los preparativos para el ritual en su propia casa como joden dijo la niña que en este último intento para salvarse usa sus poderes para hacer explotar una caldera y provocar un incendio la niña sufrió varias quemaduras que casi la matan pero el culto la mantuvo viva con magia negra lo que hizo que quedara dormida y atrapada en sus propias pesadillas en lo que estos viejos locos deciden que hacer con ella la ocultan en un sótano en el hospital donde Lisa Garland la cuida la Lisa se rehusaba a participar en estas tonteras pero es engañada por el Dr. Kaufman otro miembro importante del grupo que la mantiene drogada y sumisa pobrecita rubia no pudo hacer más que obedecer no hombre imagínate tener una rubia así que no te pueda decir que no yo si me aprovechaba y le pedía un iPhone 12 Pro Max no a donde vas para asegurarse de que el chingado oculto no cumpla su meta a Lisa usa sus poderes para dividir su alma en dos de forma que Dalia y sus compas no pueden aprovecharse por completo de sus poderes aquella mitad de alma que logra escapar toma la forma de una bebé que se encontraba nada más y nada menos que por Harry y Jodie que la adoptan bajo el nombre de Cheryl Mason como ya les conté la esposa se murió y Harry vivió un tiempo en felicidad criando a su hijita miren que tierna lo mal es que la chingada Dalia lleva a cabo un hechizo especial con el cual Cheryl comienza a tener pesadillas y un deseo incontrolable por visitar Silent Hill para atraerla y juntar una vez más las dos mitades de alma con esto explicado ahora si este diálogo tiene más sentido Harry lleva a la niña al dichoso pueblo y cuando ya es tan cerca Alesa invoca una proyección astral para que no lleguen lo que causa el accidente que comenzó esta historia Cheryl no sufrió daños y antes de que Harry despierte se adentra en Silent Hill retomando su apariencia como Alesa y guiada por su otra mitad comienza a colocar marcas mágicas alrededor de la zona marcas que son conocidas como los sellos de Metatron ¿para qué sirven estos sellos? pues sirven para expulsar a Samael y evitar que llegue a la tierra lo malo es que el efecto secundario de estos sellos es que proyectan en el mundo real el mundo de pesadillas de Alesa sobre cada zona en el pueblo lo que causa que algunas secciones del pueblo oscurezcan las paredes luzcan oxidadas los cuartos se vean macabros etc etc hay que aclarar que el pueblo no entra en otra dimensión como todos creen el pueblo cambia en nuestra misma realidad por los sellos de Metatron eso de otra dimensión es un tema que malinterpretaron las películas y los videojuegos después de Silent Hill 4 pues los títulos después de esta cuarta parte ya no fueron desarrollados por el Team Silent el equipo que creó y desarrolló el concepto original de Silent Hill por lo que la historia y muchos factores los cambiaron así no más pero bueno ese es otro tema ya cómete la maldita naranja Harry fue abriéndose camino por Silent Hill mostrando un chingo de habilidad en esto de resolver acertijos con pianos y tasajear monstruos por lo que Dalia Gillespie decidió usarlo diciéndole que las marcas que va dejando a Alesa en realidad son las marcas del diablo y las culpables de que la pesadilla los esté dominando Dalia ayuda a Harry dejándole que la llavecita y que la pista pero sobre todo le da el triangulito llamado Flauros que al encontrarse con Alesa la contiene tú que vas a saber de hechizos pinche escuincla dice la Dalia que se lleva a Alesa y ahora si junta las dos mitades reconstruyendo el alma de su hija para cumplir su plan macabro traer a Samael a nuestro mundo ya valió madre el Samuel conquistó el mundo se llama Samael ¿cómo? Samael la misma madre en este momento aparece el doctor Kaufman que se sintió traicionado porque no esperaba tanto cambio por el pueblo por lo mismo en secreto guarda un poco de esta sustancia roja llamada aglófolis ¿qué es esto de la aglófolis? una sustancia que expulsa el mal y que sería usada como plan de emergencia para que Dalia no sospechara nada Kaufman dejó intencionalmente algunas botellas de aglófolis en el hospital para que la señora los destruyera y pensara que no había más el demonio si sale expulsado lo malo es que salió convertido en chivalado mutilador espectral digievolucionado mamadísimo hokage criminal super saiyajinesco endemoniado ¡ah! como chingas dice Harry que prepara su riflote y ahora que lo has entendido todo van a comenzar los guamazos finales contra este cabrón nuestro pechudo hombre vence Dalia muere quemada y Lisa regresa para llevarse a Kaufman por cierto ¿qué pasó con la Lisa? ella en realidad ya estaba muerta para cuando Harry llegó al hospital porque fue asesinada por los monstruos de la pesadilla de Alesa la rubia que Mason conoció era una proyección de la mente de Alesa por eso no recuerda mucho de su pasado en el momento en que se da cuenta de la verdad se convirtió en un espectro que sangraba que regresó para vengarse de aquel doctor que la manipuló ¡eso mamona! regresando con nuestros protagonistas Alesa le da un nuevo bebé al Harry y este junto a Sybil escapan de la ciudad fin de la historia aquí se acaba y se acaba esta historia y luego Sybil no sabemos dónde se quedó y Harry vivió muy feliz junto a su hija que para protegerla le cambió el nombre a Heather luego al pueblo llega un rubio llamado James buscando a su esposa muerta pero se encuentra un chingado monstruo con cabeza de pirámide que le hace el delicioso a algunos maniquis jaja qué mundo y luego también llegó un ex militar y luego un convicto y luego Kojima que junto a Guillermo del Toro trataron de revivir la saga lo malo que Konami no quiso y al final usaba el nombre de Silent Hill para impulsar unas chingadas máquinas tragamonedas simbios imbéciles y ya se acabó ahora sí el video fin y bueno gente hasta que dejamos la historia en un video de Silent Hill también conocida como colina silenciosa loma muda o también montañita así que se caiga ya se le ya entendimos ya ya le hace así la montaña espero te haya gustado te haya divertido que otro remake del canal de Fede Lobo quieres ver coméntalo en la parte de la descripción en la parte de abajo te dejo mi Twitter Facebook y también Instagram nos vemos en el siguiente video de Fede Lobo muchas gracias bye Fede Lobo Fede Lobo Gracias.